Hola Nat, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, porque mira, esto ocurre cerca de las 4 de la mañana y a raíz de un ataque de un grupo antiespecista. De hecho, ocurre acá en la comuna de Quilicura, como tú lo mencionabas, en la calle Mata. ¿Por qué? Llega a este grupo de al menos 5 personas, algunos de ellos y que incluso se está investigando, si podemos revisar de inmediato las imágenes, con una escalera provistos de material acelerante. Se trataría de benzina que ingresan a esta empresa, como te mencionaba, esta carnicería, que además cuenta con frigoríficos, está un puesto de venta, además una bodega. Bueno, ellos hacen ingreso a esta empresa y rápidamente lanzan objetos incendiarios, hablamos de bombas Molotov. Así que son cerca de 5 camiones que resultaron afectados, esta bodega, este frigorífico, y esto ocurre no más allá de 5 minutos de todo este ataque. Según la información que entregaron los guardias y las personas que estaban en ese momento a carabineros, es que llega a este grupo con armas de fuego, comienzan a amenazar de inmediato, preguntan dónde están las cosas, en este caso la carne, principalmente, y acá no hay un tipo de robo, sino que derechamente van a atacar. ¿Por qué? Incluso dejan un panfleto, dejan algo alusivo, si podemos revisar también esa información en la pantalla, porque acá dice que se amplía este ataque y que va creciendo en atrevimiento, mente y peligrosidad. Así que que tengan cuidado, que están creciendo estos grupos como Margaritas y que atacan a esta empresa en su infraestructura. Mañana serán a sus dueños y colaboradores de cualquier tipo. Para todos ellos pronosticamos plomo y esquirlas. De ahí, obviamente, la preocupación que existe, al menos en este lugar y por parte de los vecinos que dicen, si bien se habían dado otros robos o incluso derechamente en Cerronas, a la misma parque industrial por acá, bueno, nunca habían visto algo de esta situación. Pero para más antecedentes sobre este hecho, para que lo vayamos analizando, quiero que vayamos con estas siguientes declaraciones. Manifiesta el guardia que se encontraba en el lugar, que un grupo indeterminado de personas, aproximadamente seis individuos, a rostro cubierto, ingresan, lo amenazan con armas de fuego, lanzando un elemento, elementos disetiarios, siendo siniestrados seis camiones. Bueno, efectivamente, en el lugar se pudieron encontrar algunos panfletos alusivos a causas animalistas, con amenazas hacia el dueño del local y a sus colaboradores. Pablo, solamente para profundizar en este tema, ¿hay personas lesionadas y hay personas detenidas también? No, mira, hasta el momento no hay personas detenidas. De ahí el trabajo que está realizando la policía de investigaciones con el departamento VIPE, que en horas de la mañana que estábamos con Francisco Pérez acá, ellos estaban levantando evidencia, como te mencionaba, el tema del material acelerante, una botella con benzina, sacando las fotografías, para tratar también de ver cómo fue la forma de operar de estas personas, de estos encapuchados, al menos dentro del relato. También, por parte de esas personas heridas, hasta el momento no estaba el guardia en ese momento, fue amenazado con estas armas de fuego o algún tipo de forcejeo, pero no pasó a mayores, así que de ahí que se han estado realizando estos trabajos. Primero, para tratar de entregar un poco más de seguridad a las personas que todavía están al interior de esta empresa, como te mencionaba, las carnes susarón, que tiene, es bastante amplio. Acá el sector está, la bodega, el frigorífico, esta sala de ventas, entonces ahí claramente esto sigue funcionando, sigue todavía, eso sí, las labores. Pero hemos conversado con el personal de bomberos, que fueron los primeros en llegar en conjunto con carabineros a esta situación, producto de los llamados de los vecinos que se percataron de estas llamas al interior de esta empresa. Así que también creo que pasemos a escuchar las siguientes declaraciones. Al momento la única empresa que se encuentra afectada es esta, carnes susarón. Las ambas empresas aledañas no tienen ningún riesgo de ser afectadas por el incendio. En este momento estamos con la situación del incendio probablemente tal controlado y estamos iniciando obviamente las labores periciales para la investigación. Claro, en este caso una investigación que sigue en manos de la policía de investigaciones, como te mencionaba, que ya están entregando los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte para comenzar con esta investigación. Pero lo que llama la atención también de los vecinos y de las personas que estaban acá en ese momento es el movimiento que se realiza a eso de las 3.45 de la mañana. ¿Por qué? Y de hecho si también podemos revisar estas imágenes porque son pruebas que al menos ya están en manos de la PDI y que tienen que ver con estas dos personas que se acercan a la empresa con una escalera. Bueno, hablamos de cinco encapuchados que llegaron acá. Llegaron de diversos puntos desde la comuna de Quilicura hasta este sector hasta finalmente poder cometer este ataque incendiario al interior de esta empresa de carne. Así que estamos muy atentos a todo lo que tiene que ver con algún tipo de identificación de estas personas porque hay cabras de seguridad al interior también de esta empresa. Así que estamos, insisto, muy muy atentos. Hemos conversado con los vecinos que llama la atención este ataque y como te mencionaba, porque se habían dado robos en general acá pero no un ataque incendiario o algún tipo de también amenaza a los trabajadores o a los dueños de esta empresa. Así que también creo que pasamos a revisar sus declaraciones. Normalmente es delincuencia. Ahora por ahí sé que es el tema de animalista. Pero no sé qué tan cierto será eso. Eso no, no, yo la verdad que lo diría, pero no vi a nadie, a nadie. Es que llamamos, yo llamé. Yo llamé a los bomberos. Pero demoraron un poquito en llegar. Claro, una situación obviamente compleja. Llamaron a los bomberos, a carabineros, quienes en primera instancia tomaron estas declaraciones hasta que posteriormente la Fiscalía Centro Norte entrega las diligencias a la PDI, en específico al departamento VIPE. Nosotros estamos atentos, insisto, a la información que pueda surgir dentro de las próximas horas con alguna detención o identificación de este grupo que se declaró como antiespecista. Sí, preocupa también lo que sale en este panfleto, ¿no? Dice, hoy atacamos esta empresa en su infraestructura, mañana será sus dueños y colaboradores de cualquier tipo. Para todos ellos pronosticamos plomo y esquirlas. Hay que ver también qué medidas se toman en relación a eso. Paula Barza, quedamos atentos a esta información. Ahí estamos viendo entonces este mensaje que queda ahí en esta carnicería. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Estamos hablando de los adultos, un adolescente también... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.